En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a recorrer el camino de la santidad con cada uno de ustedes. En aquel tiempo se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman al que mata el cuerpo y después no puede hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. El Señor nos desafía a vivir en la verdad. Él, que es la verdad, nos ayuda y nos libera, por cierto, de todo apego a la oscuridad, a la tiniebla. Y además nos advierte que al fin y al cabo no hay nada oculto ni nada secreto que no termine siendo revelado y conocido. Por eso experimentamos que la verdad nos hace libres, porque Jesús viene a romper toda atadura. Pidámosle al Señor que podamos vivir siempre de cara a Dios. Pidámosle al Señor que nos ayuda entonces a cultivar, por medio de Santa Teresa de Jesús, aquella verdad que nos encamina decididamente en el camino de la santidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de dereza de águila les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.